Hola amigos de Uyuni, hoy vamos a hablar de la segunda mitad de la serie Autodefensa, la serie original de Filmin, los capítulos del 6 al 10. En esta segunda terna, como buen disco de vinilo, tenemos la cara A la semana pasada y la cara B en este caso, y contiene todo esto interesante de las caras B de los vinilos, que es que puede ser un sin dios, pero puede contener las mejores canciones de ese disco. Y así ocurre, digamos, quizá tenga menos unidad que la parte 1, o un nivel medio inferior, pero por capítulos, hay capítulos absolutamente inconmensurables, enormes, ¿no? Partiendo de ese capítulo 6, Odiar a los hombres, que me parece de una genialidad, de una forma de disponer todo a través de un cuento, ¿no? De cómo ellas cuentan a unas niñas que están cuidando, pues la vieja historia de la masculinidad, del machismo, ¿no? Me parece cómo está contado de una preciosidad, de una finura, de una lucidez, yo creo también, ¿no? Que nos hace también mucho reír por todo lo que cuentan, ¿no? De hombres, ¿no? De perdonarles cosas, ¿no? De cuidarlos como si fueran unos inútiles. Y todo eso a través de mucho humor y a través de ese relato a las niñas, de ese cuento, me parece el punch del episodio, lo mejor, para luego pasar a ese siguiente episodio, volver a casa, ¿no? Ese miedo de volver a casa, no solo tras una fiesta, sino en general. Cuando volvemos a casa nos volvemos grises, cuando volvemos a casa ocurre toda nuestra medianía, toda nuestra habitualidad, todo lo que no queremos, toda la línea media, es de una negrura infinita, el capítulo, y nos coloca a Berta, en este caso, como juez y parte, pero también como como no vamos a ser deleznables, ¿no? Es decir, los actos que tienen con nosotros también se han reflejado en cómo nosotros tratamos a los demás, ¿no? Es un episodio muy sobre la crueldad, sobre las relaciones, sobre cómo nos comunicamos de nuevo y sobre qué difícil, ¿no? Esta cosa que también cuenta el episodio, que es usar y tirar a personas. O tratarlas mal, ¿no? En los gestos, en una escena, ¿no? Que tienen de sexo casual casi, por necesitar cariño también, y lo feo que se convierte, la canción, que creo que es el punto de inflexión del capítulo, y todo lo que pasa después, ¿no? Todo el dolor, todo el silencio que llevamos dentro, y cómo explotamos, evidentemente, con cualquier persona, ¿no? O sobre todo, como dice, con personas que no nos importan nada, solo puedo follar con personas que no me importan nada. Entonces creo que es el episodio más negro, más desesperanzador, más asca y más triste, ¿no? Es una serie, ¿no? Con esa cosa, con poder llegar a lo álgido, a lo cómico, a lo liviano, y a la profundidad más aberrante, ¿no? Y más que nos confronta con nosotros mismos, ¿no? En este capitulazo, yo creo. Luego sí, otro capítulo que es sobre los colectivos cinematográficos, ¿no? Y que es muy interesante, como empieza con esa voz en off, presentándonos a unos personajes como muy cool, muy wannabe, muy moderner, muy que se van a comer en el mundo, y todo lo que encierra de la industria, sobre todo de los abusos, en este caso de hombres hacia mujeres, sean actrices, escritoras, y todo lo que todo el mundo sabe, pero nadie acaba diciendo, ¿no? Acaba, uy, yo no estaba ahí, yo no sé nada, ¿no? Por el hecho de perder trabajos. Es un episodio que está ahí en la línea, en el límite, en la frontera, casi de a leccionar. A mí es lo que menos me ha gustado de ese episodio, pero que al final es que tiene más razón que un santo. O sea, todos esos comportamientos que vemos, o que hemos oído, o que hemos sabido, ¿no? Y que la industria casi mutea, ¿no? Como, no, esto no me interesa. Y como también, de nuevo, la paradoja también de las dos protagonistas, que tienen en su mano, pues, un vídeo controvertido, y que pueden decidir usarlo o no, ¿no? Pero que al final, esta cosa de los Me Too, de todo esto, ¿no? ¿Hasta qué punto puedo decirlo o no? Y hasta qué punto depende mi carrera de esto o no. Para llevarnos a una situación final, pues, también interesante, ¿no? En cuanto a todas las actrices mirando a cámara y comentando, ¿no? Todo lo que sabemos en una industria, por otro lado, o en muchas ocasiones, podrida, ¿no? En cuanto a cómo se consiguen las cosas, los abusos de poder, de influencia también, lo que parece ser que son las grandes nuevas esperanzas del cine nacional y que esconden a, muchas veces, abusadores, ¿no? Esa fina línea entre la fiesta, la noche, la relación sexual, lo consensuado, lo no... Gracias a mí te vas a convertir en una gran actriz... Todo eso, o sea, se trata de una manera directa, sin paliativos, y sobre todo interesante. Pero ya digo, está ahí como en el límite de la leccionar, casi como a veces puede parecer manifiesto. Pero es muy interesante el capítulo, por otro lado. Es decir, tiene algo que te hace... que es árido, que es incómodo, y eso está guay. También la serie puede llegar a ser eso. Nos vamos al siguiente episodio, que es una especie de no todo. El Evangelio de Humberto y Belén, así en blanco y negro también, muy cortito, muy 3 minutos 30, muy no todo film, en el que también, ¿no?, bajo una marcha casi religiosa, pues erigen las dos y empiezan a decir como verdades, ¿no? Este es el episodio que más cambia el tono respecto a los otros y que nos coloca en un sitio más arty o más de ejercicio de estilo, ¿no? Por así decirlo. Y llegamos al final, ¿no?, a buscar el after, ¿no?, a buscar la última luz, buscar la última sensación, buscar el último impulso, ¿no?, lo que nos mueva después de una fiesta, ¿no?, que estamos reventados, ¿no? Habla también, como ocurría en la mitad anterior, sobre la amistad, sobre los lazos, sobre esas noches locas, pero locas por lo que va pasando, ¿no?, por lo que se va presentando, por esas noches de conversaciones, de música, de entendimiento, de felicidad, ¿no?, se ve siempre como en una tribu, ¿no?, a las protagonistas y a sus amigos, ¿no?, recorriendo la ciudad, casi una ciudad que no tiene nombre, ¿no?, en pisos, en aceras, en túneles, es decir, siempre es un trayecto, y la fiesta, más que la fiesta en sí, lo interesante es el trayecto hasta, el trayecto durante o el trayecto después, o también a quien admiramos en esa fiesta, ¿no?, como la escena de la chica que empieza como a bailar, ¿no?, con las piernas torcidas, ¿no?, y como simplemente admiramos, igual necesitamos esos momentos de desconexión para entendernos un poco más y para dar sentido a lo que yo creo que significa una fiesta, ¿no?, en lo actual, que es evadirnos de todo, olvidarnos de todo, olvidarnos del esterpolero, que es nuestra vida de lunes a viernes, vamos a decir, o habitual, ordinaria, y cómo es la válvula de escape, ¿no?, más allá de las drogas, o de beber, o de enrollarse con uno o con otro, que eso es más irrelevante, simplemente son cosas que ocurren durante la noche, y durante el desenfreno, y durante ser felices, ¿no?, dejarnos llevar, muchas veces, esto que falta tanto en la sociedad moderna, en un capítulo muy bonito, muy arte, también con la banda sonora y como de fondo también, y muy triste, muy melancólico, hay algo que pulula muy melancólico, ¿no?, y que al final, ¿a quién tenemos?, a nuestros amigos, a nosotros, a la ciudad, a nuestras expectativas, a nuestros sueños, ¿a qué nos agarramos, no?, a las 8 de la mañana de un domingo. ¿Somos más nosotros que nunca o somos la peor versión de nosotros que nunca? Esa es la pregunta también, ¿no? Yo creo que tiene las dos cosas, ¿no? Es cuando somos más libres, cuando estamos más desatados, y cuando llega el silencio, ¿no?, el silencio mental, ¿no?, la calma mental, por una vez, ¿no?, durante toda esa semana. Ahí, en la serie, lo chulo es eso, que cada capítulo hay ese halo de nihilismo, ese halo de esperanza o de idealistas, casi, en una serie underground, y siempre se está entremezclando, lo cual nos incomoda, pero nos hace seguir, pero nos da aliento, pero nos para, pero nos asombra, pero nos desconcierta, pero sobre todo acabamos queriendo a esos personajes que están delante de la pantalla, porque es pura verdad, como comentábamos, ¿no?, o su verdad, o la verdad de esta historia, ¿no? Me creo todo lo que ocurre. Normalmente uno de los problemas del cine es que cuando vemos una fiesta es falso, está todo emperifollado, está perfectamente todo dispuesto, y aquí la cercanía, lo que ocurre, la complicidad entre personajes, las contradicciones también, ¿no?, o parecer que estamos en un sitio y de repente, ¿no?, estar en otro. Las personas a las que conocemos durante la noche, que también es algo que refleja muy bien la serie, que probablemente sean gente que no volvamos a ver nunca más, pero que se agregó en esa procesión de personas, amigos, espacios, nocturna, ¿no?, y diurna también, que al final la mayor verdad es cuando viene el alba, ¿no?, cuando más somos nosotros desnudos, por así decirlo, totalmente. Así que, como digo, es una segunda parte más irregular, pero que tiene momentos más cruciales, más cuchillo, más zasca, ¿no?, y bastante diferente de la primera parte, que tenía un tono más en equilibrio, y aquí es como vamos aquí, vamos allá, y lanzamos las cartas, en definitiva. Autodefensa, amigos, una serie que no os puedes perder, muy libre, muy rozando siempre los límites, con lo moderno, con la pose, con hablar de pijos, sí, no, hablar de arte, sí, no, pero comprometida. Es un relato comprometido con lo actual, y con la fruta desesperanza que sobrevuela, ¿no?, lo moderno, los tiempos actuales, los tiempos inciertos, a dónde miramos, a quién miramos, con quién nos relacionamos, de qué hablamos o no hablamos, o tenemos que callarnos, sobre todo, del impacto, ¿no?, también de lo tóxico, de la masculinidad tóxica, de la sociedad implacable, o sea, es increíble la serie, ¿no?, porque va de un sitio a otro en segundos, y te estás riendo, y al segundo, igual no deberías reírme, o sea, duele, incomoda, ¿no?, y eso me parece muy rescatable en unos tiempos absolutamente de medianías, y de algoritmos, de todo, línea, ti, 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 casi, gente, o discursos muertos, ¿no?, piiii, entonces aquí hay altos, valles, montañas, aventuras, diferencias, contrastes, personas, ¿no?, una serie que habla de personas, con lo difícil que es eso, ¿no?, de retratar. No os la perdáis esta segunda mitad de Autodefensa en Filmin, y recordad que nos podéis seguir, nos podéis comentar todo el feedback en redes, en Twitter, en Instagram, nos ayuda muchísimo, también si veis el vídeo en YouTube y le dais like, buen like, nos ayuda la hostia, así que nos vemos en un próximo directo vídeo de Amantes de Viuni. ¡Gracias!